El Instituto Nacional de Carnes viene desarrollando un intenso trabajo de marketing con el fin de mejorar la imagen tanto a nivel nacional como internacional. La profesionalización de este rubro dentro del instituto se ha puesto de manifiesto con énfasis en los últimos meses y la actual gerenta de marketing, Josefina Valenti, destaca de esa tarea la redefinición de la marca con un sello Green Quality. Según señaló, es la búsqueda de un mejor posicionamiento de las carnes uruguayas ante el consumidor final. Una tarea, dijo, que recién comienza. Es un trabajo que recién comienza, en verdad. Recién comienza justamente con la redefinición de la marca. Ese fue el principal desafío que yo tuve cuando puse un pie en el instituto este año. Esta redefinición que viene con el objetivo de justamente destacar el origen, destacar Uruguay, destacar lo que se produce, pero sobre todo dejar la marca de las carnes de Uruguay en alto, ¿verdad? Con el sello Green Quality que define a este país como top en procesos productivos, pero también como top en lo que es calidad premium de carnes. Y bueno, es un trabajo que justamente recién comienza un poco con estas definiciones y el cual se proyecta hacia trabajar en un posicionamiento fuerte, hacia conquistar consumidores, más que nada. El instituto viene trabajando o venía trabajando en los últimos años muy fuerte, tal vez hacia los importadores, hacia los food service, pero el objetivo ahora es trabajar más de cerca del consumidor, conquistar más al consumidor, enamorar más al consumidor, tanto desde el punto de vista racional, vendiendo lo que Uruguay hace, lo que son nuestros sistemas, lo que son nuestros campos, lo que es la cría, cielo abierto, etcétera, como desde un punto de vista más emocional, que es una vez que prueba el producto y se termina de enamorar. Entonces, ese es el proceso hacia donde vamos. Más global en materia de especies, ¿verdad? Antiguamente o antes, como que se enfocaba exclusivamente los bovinos, hoy la carne bovina, la bovina, la porcina y la aviar, juntas detrás de una marca que procura no solo mejorar su presencia y su imagen, sino también conquistar otros mercados. Totalmente, y son abarcativos. Somos el Instituto Nacional de Carnes y justamente representamos a todas las carnes y esta marca también traduce eso, ¿no? Y quiere representar eso y quiere hablar de todas las carnes. Si bien también tenemos nuestras marcas derivadas, Uruguay Meats es nuestra nueva marca sectorial y representamos a todas las carnes. Específicamente, habrán visto que en el mercado interno hemos hecho fuerte foco en lo que es la carne bovina, la cual también se traduce en los resultados, que bueno, obviamente acompañado del buen precio que tiene, o que ha tenido este último tiempo. Todo lo que hemos hecho, tanto desde la campaña con Edison Cavani como protagonista, donde aparecen todas las especies, aparece muy fuerte también la carne bovina, las recetas de televisión, mostrando ideas y nuevas preparaciones, acompañando al consumidor y poniéndose en el lugar del consumidor de decir, bueno, la verdad es que no sé qué cocinar con esta carne, bueno, brindando ideas y estando más cerca de las necesidades del consumidor para solucionar un poco y bueno, y mostrar que todas las especies y todas las variedades y todos los cortes tienen su manera de hacerse en alguna preparación sencilla en casa. Tú decías que esto recién comienza, ¿cuál es la continuidad de este camino hacia 2024? Bueno, para 2024 vamos a trabajar fuertemente en lo que es el posicionamiento de la marca sectorial en mercados prioritarios. Nuestro primer paso va a ser en China, estamos trabajando arduamente en lo que es un market research, en una investigación de mercados, en una investigación de consumidor, entender bien a este consumidor, entender cuáles son sus factores de decisión, cómo consume la carne, qué valora y luego que eso se traduzca en mensajes relevantes, en campañas efectivas, en todo esto que en definitiva va a terminar conquistando y llevando a ese consumidor a elegir una carne uruguaya y valorizando el producto que también es uno de los objetivos importantes que tenemos en este mercado. Todos sabemos que el 20-25% de la carne que se produce se consuma a nivel interno, ¿qué mirada tienen del consumo interno hacia el 2024? Para Mercado Interno también la idea es seguir trabajando fuertemente, más que nada aquí no es el objetivo tal vez tanto aumentar el consumo, pero sí seguir trabajando y entregando el mensaje del valor que tienen las carnes, las virtudes y las bondades que tienen las carnes, todas ellas desde lo nutricional seguramente, por eso también elegimos una figura como Cavani, que él y su nivel físico representan eso, imagínate si para un deportista es importante o por qué no para todos, entonces ese va a ser el objetivo, mejorar y seguir mejorando la percepción de las carnes uruguayas en los consumidores y en la sociedad. ¡Gracias!